...cultivadora detenida, con reales restos domiciliarios todavía, así que bueno, le mandamos acá un saludo desde Necochea, desde este encuentro que hicimos entre todos, un fuerte abrazo y que no está sola, que todos estamos con ella. ¡Aplausos! Carlos Zazán, de la UFI número 2. Rechazamos la imputación por coacción de activistas de las organizaciones, Asociación Cultural Jardín del Unicornio y Agrupación Agricultores Canábicos Argentinos, ACA, así como también de la trabajadora de prensa de la revista THC en una manifiesta manipulación de los hechos de violencia, avalados por la inacción policial de Héctor Osvaldo Laporta, contra quienes se acercaron al allanamiento para garantizar los derechos de nuestra compañera. No somos narcos, no más presos por plantar. Libertad para Adriana. ¡Aplausos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por plantar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por plantar! Bueno, paso a leer el documento final de este encuentro de 22 agrupaciones realizado acá en Necochea, todo lo que firmaron las agrupaciones. Como resultado de las reuniones llevadas a cabo en Necochea los días 26 y 27 de febrero del año 2017, en el marco del IV Encuentro Nacional de Agrupaciones Canábicas, donde se sentaron los pilares del Frente de Organizaciones Canábicas Argentinas, manifestamos públicamente nuestro compromiso por el autocultivo como principal objeto y base fundamental del movimiento, promoviendo la conexión de las personas con la tierra y los ciclos naturales por fuera de una lógica de mercado propiciando la soberanía y autonomía del bienestar y la salud. Incentivamos frente a la urgencia sanitaria y la falta de materia prima la consideración de las distintas maneras de acceso al cannabis a través de cultivo, solidario, colectivo y asociado. Ante las limitaciones en el acceso a la planta, vemos necesario el intercambio y preservación de genéticas por medios de semillas y esquejes, así como también la estandarización de las buenas prácticas de cultivo y producción de derivados. Ante la problemática de la creciente violencia institucional propiciada por el Estado, nos comprometemos a desarrollar estrategias comunes en la búsqueda de la seguridad de los cultivadores y sus cultivos que hoy en día se ven vulnerados tanto por parte de las fuerzas de seguridad como también por los hurtos y robos que son favorecidos por las políticas prohibicionistas. Dejamos de manifiesto que el actual proyecto de ley, próximo a tratarse en el Senado de la Nación, deja excluidos a los cultivadores que prefieren frente a la ausencia estatal producir y compartir el cultivo y sus derivados. Entendemos que todo uso del cannabis es terapéutico, desde el cultivo hasta su utilización. Manifestamos que somos los cultivadores a lo largo del país, hoy perseguidos y criminalizados, los que estamos dando respuestas a la falta de políticas públicas que favorecen al acceso seguro y democrático al cannabis. Exigimos la participación del Estado en el campo de la investigación y la profundización del desarrollo del conocimiento en el área del uso terapéutico del cannabis. Decidimos trabajar institucionalmente en el desarrollo de protocolos de investigación en el terreno del uso del cannabis terapéutico para su posterior difusión de cara a la sociedad. Frente a la emergencia declarada por el Estado en materia de adicciones y narcotráfico, consideramos la reducción de daños la mejor alternativa para hacer frente al consumo problemático y sus efectos en la sociedad. Creemos que es fundamental apostar a la unificación del movimiento nacional, convocando a los diferentes colectivos canábicos del país a sumarse a este frente. Juntos somos más fuertes. Este frente cree necesario reivindicar la labor del cultivador, exigiendo una regulación en torno a la planta que no lo criminalice y contemple su situación. Las asociaciones canábicas no se financian por medio de la venta de cannabis y sus derivados. Nos manifestamos en contra de la prohibición que favorece la especulación y alienta al mercado ilegal. Debido a esto, invitamos a la comunidad en general a participar activamente de los diversos colectivos canábicos. Convocamos a la Marcha Mundial de la Marihuana el primer sábado del mes de mayo en las plazas de sus ciudades. Libertad para Darío Afunaro y todos los presos por plantar a lo largo del país. No somos narcos. Bueno, ahora vamos a ir llamando a cada representante.